Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, el hermoso ahora hablando sin Nathalie, siempre estuvo engañando a Gabriel y ella si es buena y no quiere ir tras los Miraculous, vamos a comenzar con este nuevo video Bueno, antes que todo, este video no contiene ninguna información sobre la Biblia o spoilers ilegales, así que lo puedes ver tranquilamente, solo estamos teorizando, así que bueno, ya sabes Esta teoría nos podemos basar un poco del capítulo Pasión, ¿por qué? Porque estamos diciendo que Nathalie siempre ha sido buena y que ella no quiere ir tras los Miraculous O bueno, puede ser que se quiere ir tras los Miraculous, ya que en el capítulo Pasión sí se nos mostró que ella tiene un interés diferente y quiere ir tras los Miraculous Pero algo que podemos detallar es que ella pues siempre estuvo apoyando a Emily y Emily le dijo que es hora de parar de ir tras los Miraculous Entonces puede ser que Nathalie ha ayudado a Gabriel falsamente, pero en sí, ella no quiere ir tras los Miraculous, o bueno, por lo menos por el motivo de Gabriel Y solo los quiere tener para ella, para otro motivo personal, o sea, lo que nos referimos es que ella ha estado engañando a Gabriel Y ella quiere tratar de convencerlo de que no vaya por los Miraculous, ya que pues lo que le dijo Emily Y ella pues solo quería ir tras los Miraculous para tener un beneficio, no sé por qué, en contra es que ella sí quiere ir tras los Miraculous Pero pues eso es lo que estaría tratando de hacer, ya que gracias a ese mensaje que le había mandado la mismísima Emily Pues no sé, estaría explicando un poco el contexto, la situación Y pues técnicamente Nathalie ha estado engañando a Gabriel de supuestamente fingir de que quiere ir tras los Miraculous Sino que ahora solo, pues bueno, ha estado como en ese plan de tratar de convencer a Gabriel cada vez más Pero pues me imagino que, con tal es que Nathalie lo ha tratado de engañar Pero pues después, ¿no? Porque pues ella también ha hecho sus planes o así Pero con tal es que Nathalie sí lo ha podido engañar un poco a Gabriel, obviamente se han peleado Pero creo que ahora Nathalie ya tiene sus propios motivos para ir tras los Miraculous Uno, pues me imagino para curarse a sí misma Y dos, para probablemente traer de vuelta a Emily Que creo que eso sería como lo más probable, lo más, lo que podría hacer Nathalie Ya que ella sí quiere ir tras los Miraculous Pero pues eso sería como en sí la teoría Pero con tal es que ella sí ha estado engañando entonces a Gabriel Ya que si Emily le había dicho que es hora de parar de ir tras los Miraculous Y pues ella dijo que no iba a dejar que Gabriel creara un mundo de fantasía a su favor O sea, que dañe el mundo de ahora Probablemente Nathalie ha estado engañando a Gabriel Y si Gabriel llegase a conseguir los Miraculous O por cuenta de ella o por alguien más Ella no se haría un plan para quitárselos Y no dejar que ella cree un mundo a su semejanza A como él quiera crearlo Así que pues creo que eso sería como en sí lo que quiere hacer Nathalie O sea, Nathalie no es mala del todo Pero tampoco es que sea buena del todo Así que pues probablemente cada vez estamos descubriendo un poco más de información De este personaje de Nathalie Ya que sinceramente es un personaje que sigue teniendo un poco de misterio en la serie Pero pues ya cada vez hemos descubierto más cosas de este personaje Y cada vez descubriremos más Obviamente pasión se nos ha arreglado un poco más De la historia de Nathalie De quien le gustaba y así sucesivamente Eso es lo que hemos podido observar Pero pues obviamente ya podemos decir Cuáles son los verdaderos propósitos que tiene Nathalie Que es ir tras los Miraculous O sea, no quiere ir por los Miraculous a dárselos a Gabriel Sino que quiere ir a los Miraculous Para al parecer hacer algo para ella misma Y bueno, que traer a Emily de vuelta Ya que sabemos que, o bueno, por lo que se nos mostró Ellas dos son muy amigas Y pues bueno Para curarse a sí misma Y evitar que Gabriel haga un mundo a su semejanza No sé Pues creo que eso es lo que estaría tratando hacer Nathalie Pero sinceramente Yo pienso, y como siempre lo he dicho Hay que esperar Todavía tenemos Todavía creo que nos van a arreglar más información de Nathalie Creo que están en la obligación de hacerlo Y no es que sepa cosas de la Biblia O espéreos ilegales Pero creo que sí nos deberían de arreglar más situaciones de Nathalie Pero pues bueno No sé nada más chicos Suscríbanse al canal Denle like a los videos Y comenten No sé nada más Yo me voy Así que bueno Bye 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 Bye